Novena a Nuestra Señora del Pilar Séptimo día Postrado humildemente con una firme esperanza en Dios y en la poderosa protección de la Santísima Virgen Comenzará diciendo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro Acto de Constricción Señor mío Jesucristo Dios hombre verdadero Creador y Redentor mío Por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido Propongo firmemente nunca más pecar Apartarme de todas las ocasiones de ofenderos Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta Restituir y satisfacer si algo debiere Ofrezco mi vida, obras y trabajos En satisfacción de todos mis pecados Y como os suplico Así confío en vuestra bondad y misericordia infinita Me los perdonaréis por los merecimientos de vuestra preciosa sangre Pasión y muerte Y me daréis gracia para enmendarme Y para perseverar en vuestro santo servicio hasta la muerte Amén Oración preparatoria para todos los días Oh Señor omnipotente En vuestra soberana presencia derramo todo mi corazón Implorando vuestra bondad Yo soy aquella oveja perdida que mi amado Jesús Como pastor bueno se afanó tanto en buscarla La redimió con su preciosísima sangre Y la tomó sobre sus hombros Para volverla al redil de la iglesia Permitiréis ahora que se pierda Ay de mí me confundo a mí mismo La causa verdaderamente es mía Porque se trata de mi eterna salud Pero también es vuestra Pero también es vuestra Porque se interesa vuestra gloria Más entre tanto viva sobre la tierra Me hallo en la incertidumbre de mi salvación En semejante conflicto Permitid Señor Que desahogue con suspiros El profundo sentimiento Que aflige mi corazón ¿Por qué? ¿Qué me importará ganar el universo? ¿Si me pierdo para siempre? ¿Por esta causa tan importante? Elevo mis fervorosos ruegos Hasta el trono de vuestra gracia Suplicándoos que liberéis mi alma De las furias del león infernal En vos confío Madre piadosa Favorecedme en tan grande necesidad Acordaos Oh graciosísima Virgen María Que jamás se ha oído decir de nadie Que habiéndose acogido A vuestra protección Pidiendo vuestro amparo E implorando vuestra intercesión Se haya perdido Animado Yo con esta confianza Acudo a vos Pecador como soy Me presento gimiendo Y suplicándoos Que me adoptéis Que me adoptéis Para siempre como hijo Que toméis a vuestro cargo Mi eterna salvación No despreciéis No despreciéis mis palabras Vos que sois madre de la palabra eterna Oídlas propicia Y despachadlas favorablemente Este será todo mi consuelo Sobre la tierra Y me inspirará La más segura confianza De ser colocado un día Entre los coros de los ángeles Donde alabaré Para siempre a Dios Mi salvador Y cantaré eternamente Las misericordias De mi excelsa Protectora Así sea Séptimo día El santo templo Del pilar de Zaragoza Y el templo vivo De nuestra alma ¿Qué ideas tan sublimes Me hacen concebir La grandeza La hermosura El primor Y ornato De tan santo templo Magnífico tabernáculo De la madre de Dios La santidad De este sitio Y de su peculiar elección Los himnos Y los cánticos De alabanza Que se le tributan La concurrencia Y devoción De los fieles Aquí se invoca Su santo nombre Aquí resuenan Sus altos privilegios Aquí se ostenta Su bondad Y su clemencia ¿Qué diré Del aparato La magnificencia Y la solemnidad? ¿Con qué se celebran Los augustos misterios De nuestra religión? ¡Oh templo angélico! Tú arrebatas Mi pensamiento Y me representas Otro templo Más suntuoso El templo vivo De mi alma Su grandeza Su excelencia Su inmortalidad Y la santidad Con que debo Conservarla Sí Yo soy el templo Que Dios Eligió Para su habitación Así lo dice El apóstol El supremo Artífice Levantó Ese templo Vivo Para su morada Y lo consagró Para sí Jesucristo Por el bautismo Pero ¡Oh gran Dios! ¿Cuánto más augusto Más noble y perfecto Que este material Tabernáculo Que miramos? Las expensas Y precios De su fábrica Fueron los De su propia sangre El ara Es mi corazón En que vos Queréis ser honrado El fuego Que ha de consumir Las víctimas De mis afectos Desarreglados Es la caridad Y la misma La que ha de exaltar Hasta el cielo El incienso Y los perfumes De fervorosos suspiros La lámpara Que ilumina Es la fe Que brilla Entre una sagrada Obscuridad Que le hace Más venerable Las columnas Que le sostienen La esperanza Sus joyas Los dones Infusos Del divino espíritu Y todos sus Ornamentos Y vestiduras La rica Estola De la gracia Santificante El sacerdote Elegido por Dios Para los sacrificios Y para alimentar De continuo El fuego sagrado Del altar En cada uno De los fieles Que dignidad La nuestra Cristianos Que hermosura La de un alma Que es Templo Animado De Dios Y sobre el amor Y sobre la cual Bajó el Espíritu Santo Para hacer en ella Una perpetua mansión Oración Oración final Oración final Oh Madre Y está enamorado Y está enamorado Y como asombrado De su belleza Pero, ah, ¿dónde está la primera excelencia y dignidad de un alma? ¿Dónde el primor De este templo vivo Consagrado a Dios En el bautismo? ¿Qué se ha hecho Del brillo del oro De las virtudes? Ay de mí Él Ha quedado profanado Por la culpa El humo del pecado Le dejó Eternamente Obscurecido Ya no se ve allí Señal alguna De la bella imagen De Dios Y esta hija de Sion De cuya hermosura El Señor Se complacía tanto Es ya fea Y abominable A sus divinos ojos Oh cuán digna Es de la lástima De mi pobrecita alma Haced, señora Que vuelva Su Dios Y recobre su dignidad Y hermosura Con el llanto Y la penitencia Ayudadme Ayudadme Y socorredme Madre amorosa En tanta necesidad Y haced Y haced Que cuantas veces O visite En este templo material Pida cuenta Pida cuenta A mi alma Del adelantamiento Espiritual Que debo hacer Que debo hacer En el camino De la virtud Y la perfección Y la perfección Cristiana Renovad mi espíritu Purificad mis afectos Santificad El templo interior De mi alma Y así Mereceré Cantar Vuestras alabanzas En el templo De la gloria Concededme La gracia Que os pido En esta novena Si conviene Al bien De mi alma Los ángeles Os alaben Amén Oraciones finales En alabanza De la hora En que María Santísima Vino en carne mortal A Zaragoza Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Por haberle Erigido El apóstol Santiago Por mandato De la Santísima Virgen Su santo Templo En Zaragoza El primero Del mundo Dedicado A su nombre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Por habernos dejado Como un don precioso Su sagrada imagen Que es nuestro amparo Y consuelo En toda tribulación Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Por el santo pilar O columna angélica Símbolo de la fortaleza Y estabilidad De la fe católica En Zaragoza Hasta el fin Del mundo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén En acción de gracias Por los infinitos beneficios Que desde su venida Nos ha dispensado Como excelsa protectora De nuestra España Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Decir las intenciones Por la cual Se hace esta novena Amén 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 Amén. 3, 2, 1 Oh María, hija de Dios Padre, Amparad a la iglesia, que desde su principio ha reclamado vuestra protección. Reconoced en ella la esposa de vuestro único Hijo, que le ha rescatado con el precio de toda su sangre. Haced que se resplandezca con tal brillo de santidad, que pueda presentarse digna de su divino Esposo y del precio con que fue redimida. Madre de Dios Hijo, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, aurora brillante de este sol divino. Disipad las tinieblas de la herejía y del sisma. Haced que todos sigan la luz de la verdad y se apresuren a entrar en el seno de la verdadera iglesia. Donde juntamente con Jesús os conozcan con una viva fe. Os invoquen con una esperanza firme. Y os amen con un amor perfecto. Esposa del Espíritu Santo, que ha reunido en un solo rebaño y en una misma religión tantas y tan diferentes naciones. Derramad sobre los príncipes cristianos y sus ministros de que sois dispensadora. Penetrad sus corazones del espíritu de paz y de concordia. que al nacer vuestro Hijo se anunció a la tierra. Que nada emprendan contrario a la paz y libertad de vuestra iglesia. Oh María, templo de la Santísima Trinidad, toda pura y sin mancha en vuestra concepción. mirad con los ojos de misericordia a la nación española. Vuestra nación predilecta que tanto habéis distinguido de las demás. a pesar de sus pecados. Continuad siempre en amarla. Mantenedla en la fe católica apostólica romana. Conservadla en la unidad católica. a fin de que defendida por vuestra gracia de todo error estando al abrigo de toda disensión y consagrada a servir a vuestro Santísimo Hijo. y a vos con un culto digno pueda marchar constantemente al fin que le habéis prometido y merecer teneros siempre por su protector en la tierra y por su reina y corona en el cielo. Amén. 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 Gracias.